Estos son mis morones Estos son mis tecatos Estos son los tecatos, sobre 15 mil morones y tecatos ahí Oye, la única gente que los insulta y goza Estos son mis sobrinos Estos son los sobrinos de Sabio Vega, mira Sobre 15 mil sobrinos, brother Se me paran los pelos, mira pa' aquí